Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, presentale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, y diente por diente. Esta máxima hacía parte de una ley antigua llamada la ley del talión. La ley del talión no es una ley promulgada o revelada por Dios, no. La ley del talión es una ley que se inventó el hombre en la antigüedad para establecer un límite en la venganza ante una ofensa o ante un daño recibido. Por ejemplo, según la ley del talión, no se puede hacer una ofensa mayor de la que se ha recibido. Por eso es, ojo por ojo, y no toda la cara por un ojo, sino ojo por ojo. Y aunque la ley del talión no es querida por Dios, porque esta motiva la venganza, así sea la misma proporción a la ofensa que se ha recibido, esta ley ni siquiera la cumple la humanidad. Porque según la ley del talión, no se puede hacer una ofensa al otro mayor de la que se ha recibido. Miremoslo en la vida cotidiana. ¿Alguien ofende con palabras a otro y según la ley del talión, el ofendido tendría derecho a ofender al otro con palabras? ¿Pero qué pasa? El uno ofende con palabras y el otro responde con golpes. El uno arremete con golpes y el otro responde con bala, o con amenazas, o con chantajes, o con violencia. Ven, ni siquiera la ley del talión se pone en práctica en medio del ser humano, porque la ley del talión pide no hacer una ofensa más grande de la que se ha recibido. Sin embargo, Jesús nos dice en el Evangelio, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero, pero yo os digo, al que te abofete la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Primero que todo, no es una invitación al masoquismo. No es una invitación a buscar ser ofendido reiteradamente. No es una invitación a soportar de manera pasiva el mal que se nos está haciendo. No. Poner la otra mejilla significa pagar con la moneda contraria. Es decir, ante un mal que me hacen, yo respondo con un bien. No respondo con un mal. No respondo con la malicia, pues eso sería venganza. Jesús nos invita a devolver siempre el bien, nunca el mal. Eso es colocar la otra mejilla. Es decir, presentar la otra cara de la moneda. Es decir, ante un mal que me hacen, yo respondo con un bien. No respondo con un mal. No respondo con la maldad, pues repito, eso sería venganza. Jesús nos invita a devolver siempre el bien, nunca el mal. Eso es colocar la otra mejilla. Por ejemplo, ¿cuál es la otra mejilla? Los gritos y de los insultos. La otra mejilla son las palabras suaves, las palabras dulces, las palabras adecuadas. Viene a mi memoria una historia de la vida real, de un adolescente que vivía solo con su mamá. Y un día le pidió permiso a la mamá para salir de noche con sus amigos. Su madre le concedió el permiso, pero con la condición. Y era que debe estar por más tardar, a la medianoche, a las 12 de la noche. Sin embargo, este adolescente llegó dos horas después, a las 2 de la madrugada. Él se dejó influenciar por sus amigos, que le pidieron irse no tan rápido. Pues muy bien, cuando este adolescente llega a su casa, abre cuidadosamente la puerta de su casa, entra muy silenciosamente, entró a su habitación, se puso rápidamente su pijama y se acostó. De repente, sintió que la luz del pasillo se encendió. Y él se dijo para sí, ¡ay, mamá se levantó! ¡Mamá se dio cuenta! Se dio cuenta que yo llegué tarde, pero ahora me va a retar, me va a regañar. ¡Ah, pero si me dice algo! Yo también le voy a responder, que yo ya soy grande, que no me gusta que me esté haciendo marcación a presión. Pues bien, este chico estaba a la defensiva con su mamá. Él estaba acostado, envuelto entre las cobijas. Unos 5 o 7 minutos después, llegó su mamá a la habitación, encendió la luz y le llamó, ¡Juan José! ¡Juan José, hijo mío! Él se descubrió y con agresividad le contestó, ¡¿Qué quieres?! Su mamá simplemente le dijo, mi amor, con esa noche tan fría, te he traído este tecito caliente, tómatelo, para que te ayude a dormir mejor. Hasta mañana, mi amor. Me dio un beso, la bendición, y se despidió de su hijo. Su hijo quedó pasmado. ¡Sorprendido! Él no esperaba que su mamá hiciera eso con él. No le regañó, no le hizo ningún reproche, sino que le trató con cariño y con bondad. Pues, él obviamente no esperaba eso. Quedó desarmado y manso como un cordero. Al día siguiente, él estaba apenado, avergonzado con su madre y lo único que hizo fue abrazarla y decirle, ¡Mamá! Eres demasiado buena. Te pasas de buena conmigo. Prometo que no volveré a llegar tarde. Sé que fue un error mío. Pues, lo más difícil es que estuviera preocupada. ¿Saben qué hizo esta mamá? Lo que hizo fue ponerla a otra mejilla. Y sin un reclamo, sin una ofuscación y sin un discurso de dolor, obtuvo que su hijo reaccionara y, por supuesto, cambiara. Quizás si ella se hubiera enfrentado a su hijo, con seguridad que no hubiera logrado la reacción que tuvo al día siguiente. Pues, mis hermanos, la invitación de Jesús es ponerla a otra mejilla, es decir, pagar con la moneda contraria. ¿Se imaginan si los esposos pusieran la otra mejilla? ¿Cuántos sufrimientos se ahorrarían? Si papás e hijos pusieran la otra mejilla, si los hermanos pusieran la otra mejilla, ¿cuántas peleas y enfrentamientos se hubieran evitado? Si la humanidad pusiera la otra mejilla, ¿qué humanidad tan distinta tendríamos? Que el Señor bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.